Javier May Rodríguez, titular de Fonatur, confirma que habrá dos trenes más del Tren Maya, Paragos. Además se avanza en los trabajos de ensamblaje de cabinas y cableado, y en el taller de Cancún continúan las pruebas estáticas del primer tren. Policía de Berlín confirma no tener pistas sobre el paradero de la estudiante mexicana Fernanda Sánchez Castañeda, de 24 años. Jorge Rubalcaba deja oficialmente a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México y será el nuevo futbolista de Standard Liege en Europa. El portal Daily Mail confirma que Brad Pitt y Angelina Jolie están dispuestos a llegar a un acuerdo con el fin de evitar un juicio. Las superestrellas de Hollywood tienen hijos propios y adoptaron otros. Pretenden resolver la polémica por un viñedo adquirido en 2008. Gracias por ver el video.